en su serie dramática en dolor no es victoria día 106 el partido pasado nos ganamos sufrir todo todavía tenemos esperanzas y tú todavía no te suscribes síguenos sigue este canal dale like a este vídeo y ayúdame porque tengo la familia que va a tener dicho esto nos vamos al partido porque tenemos que seguir porque tenemos que ganar la victoria porque todavía quedó mucho por jugar y después va a servir rodón para los de la media blanca este es piscote sí señores dentro de la bola se pone el primero en el tromito se transformó anda en una estrella un salvador de su equipo el partido pasado es una jugada espectacular me quedo sin aire señores y señores pura emoción y dramatismo en este partido en esta serie y y ya no me da la voz pero 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 vamos a ver vamos a ver qué se organiza vamos a celebrar dos seis en las primeras en el chapman tendrá que ser quiere todo la señores y señores y viene Sandy Gray a aguantar por los 6 2 a 1 el vuelto fue poco para Chris Davis perfecto, Hit muy bien, así me gusta se pone en primera este hombre ahora viene Peniton esa es la postada de este capítulo portavaza va-ta-zo 4 a 1 no me lo creo 4 a 1 en la segunda espectacular sinceramente espectacular señores y viene los 6 buscando John Depp John Depp John Depp sacando una sonrisa a este rostro con este cuerpo tan doloroso este cuerpo decadente que no se transformará oh se acaban de quitar a Diffenbock un hit espectacular y Roddy acaba de hacernos más felices 6 a 1 así me gustan los 6 necesitamos victorias no podemos dejar pasar más tiempo tenemos que ponernos en primer lugar y por eso necesitamos victorias se viene el hombre que teje que teje el crochet después de esa broma seguimos otro batata genial ahí espectacular la línea defensiva de los 6 que se transforma en la ofensiva mira Ramón eso si me gusta Ramón vuelve a casa y llega Piscotti 7 a 1 hay necesidad de sacrificar a nadie mantengamos la presión solamente oh sencillamente espectacular qué batazo sensacional se manda allí Pennington y a Chris Davis a la batear opa oso del lago si señores señoras señoritas cachorritos y cachorritas ustedes lo están viendo segunda entrada 9 a 1 ganando los 6 de visita vendiendo pan en otra casa llega ahí se pone en primera Pennington espectacular yonder no señoras porque levantó un poquito de pimienta ustedes lo están viendo 9 a 1 y Sony nos ayuda a dejar las cosas 9 a 1 oh no hizo pero no pudo Stephen viene Robbie vamos Robbie otro hit no señores Duhalham dice que no viene Piscotti vamos Piscotti digamos Piscotti parece que acaban de cerrar la llave a los 6 viene Sony vamos Sony aguanta Sony Tommy Lesterner es así ahí sí ahí sí ahí sí ya con la segunda no ahora que tengo la segunda vamos chico llego llego a segunda pero Ramón vamos Ramón tú puedes Ramón yo creo tengo fe ti Ramón tengo fe ti que te dije Ramón que te dije y llega la décima y es a 1 a 6 y el Chapman elimina a Chapman pero va a avanzar a Laureano tiene Chris Babies y esto es carrera segura y se pone 11 a 1 usted lo oyó bien 11 a 1 viene Pennington el número 18 para Pennington es espectacular a 10 a 1 hasta el momento recuerden que en esta serie tenemos experiencia en partidos que íbamos ganando por 20 y nos terminan dando la vuelta en 50 espectacularmente Alonso se pone en primera y Stephen hace la gracia como de costumbre y quedan dos hombres afuera y quedan solamente al once en primera viene Robby y Robby no decepciona vamos Piscope necesitamos más eso escuchó y llega ahí muy bien ese hombre Alonso 14 a 1 14 a 1 14 a 1 le vamos a poner un monumento a ese hombre 17 a 1 no me lo creo el otro partido me va a dar una paniza para mí que soy capaz de dar una vuelta pero esta victoria pero esta victoria es reconfortante esta victoria nos hace bien y Sony Grevy mantiene vamos Sony y señores mantiene 17 a 1 impensado en esta segunda temporada de síndrome victoria ya vamos a poner primera y de gris davis oh mal golpe pedi miren ahí a la voz viene pennington pennington a la es malo de ror el refrio hace su mella viene yonder vamos yonder el primer faul y que yonder un strike vamos yonder tu puedes yonder tiene la oportunidad no la desaprovechas no la desaprovechas se ponen en primera pampera ahí lanzando pero no puede viene stephen oye ese golpe todavía no le sabe pero no importa viene robbie cambia de bateo se pondrá en primera y sí señores se pone en primera y en stephen piscotti pisco para los amigos el primer faul extra 17 a 1 venciendo los raios ahora se alcanza la segunda victoria consecutiva oh dusan dice que no y dice que todavía no despertemos del sueño no quieren que sigamos soñando y la estela la estela le faltó poquito pero ya con lo que ha hecho la estela ya estamos ahí en la lucha son y grave le acaban de meter un home run pero aguanta que jugadorazo es son y grave y laureano quiso pero no pudo ahora se lo impidió lanza ahora headwear que hiciste chapi que hiciste chapi el que babies repite headwear los lanzamientos muy difíciles la verdad 17-3 Chris Pennington es la octava y iba en trazo podía haber sido podía haber sido Millander compra en primera Millander a nosotros una cuerda penetrante un cuchillo afilado y ese sí que me sorprendió venía por abajo y pasó pero preciso pero responde deja que se vaya el nombre segunda y se sacrifica y el Stephen Paddington la segunda mira punta tercera Diego en el small ball dos seis mira Robbie todos confían en él opa pinca perfecta ahí me dolió eso 17-3 el lo toma aguanta 4 y la pisco a ti oportunidad no pudo aprovechar la pisco y en tenenciamiento otro foul el rey de los fouls él puta barba se queda en primera pierde la velocidad impresionante así que no hay que jugar contra él tiene toda mi la estrella he hecho un partidazo diría hombre en primera el guardanza otro foul más con el estrella aguanta perfecto te va tercera pisco a ti y demasiado vicioso cuidado entre el marchal laureano arrinconado por el marchal y saca el golpe igual nomás te va tercera y llegó señores viene Charmán la estrella en tercera y ya sabemos lo que va a ocurrir oh espectacular trato de robar un sejón y no pudo laureano se robó segunda lo que signifique que solamente queda batear para chapman vamos chapi vamos chapi aguanta chapi y si 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 el 29 para chapman 19 a 3 asegurando la victoria y David va a dar paso a nuestro segundo a tener resignado Ryan Healy aquí hago un poquito no importa y castro aguanta y castro aguanta y castro aguanta y por qué ves a ver a ver a ver acabo de escuchar un glitch esto es un glitch esto parece la FIFA aquí hay mafias de pastros esto es mafias como el glitch si la estoy grabando de 19 a 4 me pone la décima entrada de donde sacaron esto no esto está diseñado para no ganar los seis están haciendo historia y simplemente me están robando como que pasaba la décima señores esto ya se deberían haber terminado y si no la cuesta no familia todavía no entiendo como he llegado a la décima no entiendo a no ir a puerta para victoria y tú lo viste aquí sí mierda bien 19 a 7 en sí en dolor para victoria no perdón vamos a celebrar a no no Gracias por ver el video.